Las Tascas de Telepacífico Noticias Hola, ¿qué tal? Un saludo especial televidentes desde El Gato del Río, al oeste de Cali. Hoy en Las Tascas de Telepacífico Noticias tenemos como invitados una agrupación de Salsachoque. En algún momento ustedes se tienen que haber bailado las canciones de ellos. Les estoy hablando de los propios. Bienvenidos a Las Tascas de Telepacífico Noticias. Ustedes están lanzando un nuevo disco. ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama? Muchas gracias por la invitación. El disco se llama Picada a Loca. Es una canción con excelente resultado, la cual hace unos días la lanzamos y ha sido impresionante la aceptación del público. Picada a Loca es un tema muy bueno, lo cual lo hicimos con Patio 4 y con DJ Deck. Arrancamos desde un punto de la cual se está viviendo hoy en día en las relaciones, de que la mujer se quiere ir y quisimos mezclarlo en el género Salsachoque, lo cual ahorita ha sido la sensación para todos. Bueno, súper chévere. Usted, cuéntenos la trayectoria de esta agrupación musical. Otros temas que hayan sido éxitos. Nosotros como agrupación tenemos seis años más o menos, mediados más o menos. Tenemos seis canciones. Nómbreme las canciones, por favor. Ahí está Bien Celebepi, Picada a Loca, que es la reciente. Está Elegante, que es muy buena, con Califlo Latino, los del Rastata. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por estar en las tascas de Telepacífico Noticias. Como ustedes acaban de ver, los propios, ellos ahora en la Feria de Cali van a estar en algunos sitios de la ciudad, en las ferias comuneras. Esa es toda la información que tenemos desde los gatos de Tejada al oeste de Cali. Sigan ustedes en estudio. Gina Marcela Ospina Salazar, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. ¡Gracias!